No me digas nada, no quiero escucharte Busca un confidente y cuéntale todo Dile que me hiciste lo que a nadie se le hace Dile que estoy triste y no voy a resignarme Aceptarlo solo porque estás arrepentida Dile que me quieres porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar un desengaño Por un hombre que ni siquiera muy bien conoces Yo sé que a ti te duele, que estás arrepentida Tú no querías hacerlo, pero fuiste muy débil Y a mí también me duele porque tú eres mi vida Pero no es nada fácil, creo que ya no se puede Porque el corazón no puede olvidar Porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me digas perdóname Porque el corazón no puede olvidar Porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me digas perdóname Que no Soviet yazás perdóname Gracias.